Yo me acuerdo que fui a orar temprano y después, bueno, yo estaba, en ese tiempo estaba casado, tenía cuatro hijos, estaban más o menos chicos, mi mujer era vocal de mesa, entonces yo me volví a mi casa y estuve con los niños todo el día. Y nada más, pues yo creo que, además, yo creo que es lo que hicimos millones de chilenos, y esa fue como la gracia que yo encuentro del no, que fue como que no hubo actos heroicos, no, fue una cosa como salimos todos los chilenos y recuperamos la ciudadanía entre todos, así con actos pequeños.